En línea a nuestro segundo invitado de hoy, el señor Pablo Pérez, que está presentando hoy, como le dijimos al comienzo del programa, el espectáculo Tigro, o Tigro, él me lo va a decir bien, de la compañía de acrobacia Innova Circo, que es suizo-argentina. Muy buenas tardes, Pablo Pérez, soy Elsa Bragato. Hola, buenas tardes, gracias por la diferencia de atenderme. No, por favor, gracias a vos que estás allí y que nos estás esperando. ¿De qué se trata Innova Circo y esta compañía suizo-argentina? Te comento, Innova Circo es una compañía que este año cumple los 10 años, nos estamos presentando hoy a las 6 de la tarde y mañana a las 6 de la tarde con nuestro espectáculo, se pronuncia Tigro. Ah, Tigro, en francés. Respondiendo, sí, el nombre es Tigro, que en francés antiguo significa algo pequeño y tierno, puede ser un bebé, puede ser un tigú, un cachorro, un animal, algo que nos dé tan une que sea chiquito. Mirá vos, qué lindo. Es una palabra muy linda en francés. Sí, sí. Y este, suizo-argentino, ¿eso significa que vos vivís allá? ¿Cómo es? Significo que, claro, yo en realidad la compañía la fundo en Suiza, con un suizo, Adolf Kruger, que es uno de los fundadores, y después de 5 años me vuelvo a Argentina y traigo la idea de refundar acá Innova Circo. Entonces estamos con un nexo entre Suiza todo el tiempo de ir y venir, tanto los creativos, los artistas, y en mi caso que soy el director. Sí, vos sos el director. Sí, la compañía tiene base más en Argentina que en Suiza, ya trasladamos la sede central hace dos años aproximadamente. Ajá, ¿y qué te llevó a Suiza? Perdón, la curiosidad, pero bueno, es periodismo. No, 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 estuve en pareja, conocí a alguien, me fui a ir a Suiza, estuve trabajando por una compañía que se llamaba FF, que es una especie de fuerza bruta, un poco más aburrida, a raíz de hacer un espectáculo en la apertura del estadio de Suiza, que en Suiza no tenía estadio y hicieron un espectáculo para inaugurar el estadio, con esta compañía hicimos un show y honestamente no me gustó nada, fue la última vez que trabajé para esta compañía, dije, bueno, vamos a fundar algo y a crear algo y empezar a hacer lo que a mí me gusta. Ahí salió la posibilidad de hacer Tibú, que es un espectáculo que viene recorriendo ya el mundo hace 10 años, y sumamos la cantidad de kilómetros que ha recorrido Tibú, podemos dar la vuelta al mundo cuatro veces. ¡Qué fantástico! Un espectáculo que tiene 20 artistas, música original, cantantes en vivo, lo han visto más de 8 millones de espectadores a lo largo de estos 8 años, y gracias a Cultura, a Gabriela Ricardes, que es la directora del festival, nos venían invitando y por una cuestión de agenda no podíamos participar. Este año, al ampliarse el festival de circo, se amplió, se ha trasladado a la sede, tiene como sede central el Combate de los Pollos y Juan de Garay, que es la sede central del Pollos, pero también se ha trasladado al CSK y a Tecnópolis. ¡Qué fantástico! Tiene una magnitud, nunca antes vista el festival este año, trabajan más de 40 compañías, hay casi 300 artistas en escena, 7 países están participando, hoy termina mañana, hay tiempo de verlo todavía, hoy y mañana estamos a las 6 de la tarde, acá en el pabellón Fellini, con la entrada libre y gratuita. Sí, en Tecnópolis, sí, en Tecnópolis, exacto, es para todo público. ¿Qué formación tenés, Pablo, para poder armar esto? Formación me refiero, porque supongo que hay de todo, hay danza, hay acrobacia, hay de todo para armar una compañía así. Un poco la idea de Tibú, si al menos somos una compañía acrobacia, pero desde dibujar los límites entre la danza, la música, el canto y que sea toda una sola disciplina, ¿no? Ajá. El Tibú narra, un poco narra la historia de un nene que, bueno, atraviesa el tema del eterno drama de crecer y no crecer, eso entiende un poco a la Tibú, y qué cosas va atravesando en ese camino de ir creciendo. Ah, qué hermoso, qué linda historia. Es muy lindo, los artistas son hermosos, hay que verlo. Sí, sí. Mirá, te comento, nosotros estuvimos el 19 de marzo, hicimos la primera función en un estadio, en el Directive Arena. Ajá, sí, sí. En una sola función metimos 15.000 personas, nunca pensábamos que íbamos a convocar tanto. Qué grande, verdad. Después tuvimos 12 funciones a sala llena, quedaba gente afuera en el Polo Circo. Ahora nos invitaron a hacer estas tres funciones, este fin de semana acá en Tecnópolis. Sí. Y estrenamos el estadio de obras sanitarias el 2 de julio, con producción de un grande, de Gustavito Sofovich, la verdad que nos ha... Ah, mirá vos. Nos ha hecho una producción nunca antes vista para nosotros, de hecho se está escuchando en varias radios, ahora va a salir el spot y la gráfica, una versión de Tibú para estadio que va a ser hermosa. Hoy y mañana tenemos la posibilidad de verlo acá en Tecnópolis, entrada libre y gratuita. Después el 2 de agosto, el 2 de julio, quedamos en obras sanitarias. ¿Y cuánto tiempo van a estar allí? Todo el mes de julio. Ah, todo el mes de julio. Todo el mes de julio, vacaciones, invierno, dos funciones. Qué bueno. A las 14 y a las 17. Y va a estar lindo, la verdad que va a estar lindo. No, yo me alegro. Este año hemos pasado por estadios, por festivales, por volver a obras sanitarias, es como... Es la consagración, ¿no? No, sí, es cierto. Y a mí lo que me alegra es haber aceptado esta propuesta de tu jefa de prensa, que es maravillosa, y de Marocchi, porque uno va descubriendo artistas, y yo te estoy descubriendo junto con los oyentes, notables nuestros, ¿no?, que trabajan tanto, que hacen cosas tan maravillosas. Me hablás de 8 millones de espectadores, también los tours que han realizado, y me asombra y me alegra tenerte hoy aquí. Gracias, Mola. Se sabe un poco de la acrobacia, ¿no?, porque yo creo que es un gusto adquirido, es como la música clásica. Una vez que yo empiezo a escuchar música y voy conociendo autores y voy conociendo intérpretes, la historia que llevó a ser creativo, a hacer esa pieza, me voy enamorando más y me va gustando más. Exacto. El circo tiene un ambiente tan variado, en este momento hay tantos espectáculos para ver. Anoche nosotros estamos en Tecnópolis, tiene una noche fría. Sí. Hay que venir a este Tecnópolis, que es un lugar un poco apartado, ¿no?, que no acompañaba. Estaba lleno. Qué maravilloso. Digo, tenemos un público en la Argentina que no está en otra parte del mundo, y este espectáculo particularmente ha sido elegido por muchas oportunidades, fue elegido para hacer la apertura de los últimos Juegos Olímpicos, muy poca gente lo sabe. Panamericanos, perdón, Dijo Olímpico. El Comité Olímpico nos eligió para hacer la apertura de los Juegos Panamericanos. Sí, no se sabe. Después Madonna nos eligió para hacer el lanzamiento de su DVD en Argentina. Tenemos un reconocimiento de afuera, y ahora, gracias a Dios, nos están empezando a reconocer de adentro de casa, ¿no? Bueno, me alegra muchísimo, Pablo. Yo te felicito, porque todo lo que has contado es maravilloso, y que suceda con argentinos, creativos, artistas. Bueno, recordamos que hoy, entonces, a las 18 horas en Tecnópolis, y mañana también a las 18 horas en Tecnópolis, entrada libre y gratuita para todo público, Tigru. Yo te felicito. Para que no nos puedan ver, estrenamos el 2 de julio en el Estadio Obras Sanitarias. En el estadio, ok. Te mando un abrazo grande, mis felicitaciones, y que, bueno, hoy esté repleto como ayer. Hoy y mañana. Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias. Y qué interesante.